Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pintó. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde, el día de San Borombo. Una bala le mató el canto y era tan linda su canción. La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Si al oír en vez se ponen tristes, a todos les pido perdón. Ya no puedo cantar alegre ni sentadita en el limón. Como antes, cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta. Si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieran sola. Y sentadita en un rincón, llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata a los pajaritos, le brotará en el corazón Una bala de hielo negro Y un remolino de dolor Ay, ay, la escopetita verde Ay, ay, mi marido pintó Ay, ay, la escopetita verde Ay, la escopete verde Ay, deENDłe 14łem Ay, ay, la escopetita verde